¿Qué pasa, Pellwears? ¿Cómo vas, Samelina? Hoy, tras cuatro meses de mi segundo trasplante capilar, retomo el último tratamiento para la caída que me quedaba, que es la mesoterapia con dutasteride. Como ya sabéis, yo tomo Sao Palmetto por vía oral y también utilizaba la mesoterapia con dutasteride cada cuatro meses. Actualmente tengo un problema con la coronilla, y es que en el segundo trasplante capilar tenía previstas unas 500 unidades foliculares para reforzar la coronilla. ¿Cuál fue el problema? Que cuando me raparon se pudo observar que la coronilla estaba llena de pelos. Se observó que había pelos, el problema es que los pelos eran muy finos, muy rubios y estaban miniaturizados. Es decir, había que darles caña para ver si podían crecer. Así que lo que le voy a preguntar hoy a la doctora Tutu Saus es si hay manera de poder recuperar esos pelos de la coronilla con la mesoterapia con dutasteride. Si vosotros tenéis alguna pregunta sobre la mesoterapia con dutasteride, me lo ponéis por los comentarios y yo en el próximo vídeo la formulo. Bueno, Silvia, tras cuatro meses de mi segundo trasplante capilar, me vuelvo a hacer la mesoterapia con dutasteride. Pero antes, como siempre suelo hacer, quiero avasallarte con unas dudas que tengo en la cabeza sobre el tema de la mesoterapia. Chicos, quiero que dejéis un fuerte like por las respuestas que nos va a dar aquí Silvia y por la paciencia que tiene. Y sobre todo, si tenéis alguna duda sobre tratamientos o cosas de mesoterapia, plasma o lo que sea, me lo ponéis por los comentarios y yo pues traslado vuestras dudas y somos un poquito más pesados. Sí, no pasa nada. Para eso estamos. Bueno, yo ya te lo comenté y es que la coronilla, ya sabes, que para mí es lo peor que tengo. O sea, que no va mal, ¿eh? No va mal, pero me preocupa. La cosa es que yo tenía, pues, programada unas 500 unidades folliculares en la coronilla. La sorpresa vino que cuando me raparon la cabeza, vieron que la coronilla está llena de pelos. Solo que el doctor me dijo que los pelitos son muy finos, son rubios y que es posible que estén miniaturizados. Así que da la sensación de que esa zona está más floja. Yo tomo esa palmeto, me va bien y ya llevo tiempo utilizando la mesoterapia como testidad contigo y la verdad es que me va genial. La cosa es, yo quiero reforzar esto, o sea, yo la coronilla la quiero reforzar. Y tengo diferentes dudas, al menos a ver si con la mesoterapia como testidad podemos revertir esta situación de mi coronilla. Me preguntáis, yo tengo las preguntas y tú contestas tranquilamente. Mis dudas son, y si tenéis alguna más, la ponéis por los comentarios. Para empezar, ¿puedo ponerme más dosis de tutasteride? Es decir, no sé si me podré poner más o si será más eficiente ponerme más. Eso para empezar. Luego, ¿yo me hago la mesoterapia? Bueno, me la hacía cada cuatro meses. Una sesión cada cuatro meses. No sé si me la puedo hacer cada mes, cada quince días, cada tres meses. Esto ahora me lo comentas. Y luego, al igual que te pido siempre con el plasma, yo el plasma siempre te digo que me lo concentres en la coronilla para ver si le pega fuerte ahí. Con el tutasteride es posible concentrarlo todo en la coronilla. A lo mejor todo en la coronilla, ¿no? Porque quiero estabilizar la queda del pelo en toda la cabeza. Pero, ¿hay posibilidad de enfatizar el tutasteride en la coronilla? Yo he suelto estas tres preguntas y ahora tú, tranquilamente, contestas. Que no son pocas. Bueno, primero, tranquilizarte. Porque la coronilla, todo el mundo se preocupa mucho. Y quizás la forma más frecuente de expresión genética que tenemos de la alopecia androgenética en toda la zona mediterránea. O sea, es bastante común. Todo el mundo se ve las entradas primero, pero si te fijas en la gente de la calle o en tus propios seguidores, muchos también están afectados de la coronilla. Es una zona difícil de tratar porque va lenta y no tenemos paciencia. Y es una zona que está muy poco vascularizada. Tiene muy poca irrigación y por eso nos cuesta tanto despertarla. Pero a la que arranca, muchas veces arranca muy bien el crecimiento de este pelo. Se miniaturiza antes que las entradas, pero se recupera con mucha más seguridad cuando empieza. Pero, ojo, y eso también va por todos. Empieza la recuperación a los seis meses de empezar el tratamiento. Entre los seis y ocho meses. Hay que tener paciencia. Yo lo que, perdona que te corté, lo que sé que he notado es que los tratamientos antiandrógenos parece que o funcionan mejor en la coronilla o la coronilla parece que tiene más ganas de que les funcionen. No sé si esto sabes. Mira, lo que mejor funciona en coronilla es Dutasteride. Y porque Dutasteride actúa en dos tipos de receptores. En el tipo 1, de los inhibidores de la 5-alfa reductasa y en los de tipo 2. Y en la coronilla están mezclados estos dos. Con lo cual, la potencia del Dutasteride es mucho mejor en coronilla. Por eso los tratamientos antiandrógenos funcionan mucho mejor en coronilla. Hay que también decir que el tratamiento de la coronilla es un pacto entre médico y paciente. Porque si hacemos un plan de tratamiento y el paciente me dice, Bueno, pues sabes qué, yo no me quiero poner una loción, no me quiero hacer un masaje en casa, no me quiero hacer el roller. Todo esto va a ir... Suma. Claro, suma, poquito, pero suma. No para que vengas a hacer cada cuatro meses o cada tres o lo que personalicemos a tratar la coronilla, pues va a salir igual que si tú no colaboras en casa. Bueno, es lo que yo siempre digo, ¿no? Que jugártela todo con una carta, pues a lo mejor funciona. A lo mejor está la suerte de que jugarnos con una carta funciona. Pero yo soy de las que prefieren hacer todo lo posible dentro de lo que está en nuestra mano y que sea de lo más barato o que vamos a hacer en casa para favorecer eso. Y respondiendo a tus preguntas, ¿qué más podemos hacer? Pues el tratamiento con dutasteride es lo que dicen los protocolos que se aplica entre tres y seis meses. Si queremos reforzarlo, lo podemos aplicar cada tres meses y reforzarlo entre el primer dutasteride y el tercero, al tercer mes, poner un plasma entre medios, por ejemplo. Luego le podemos sumar el dutasteride oral, si fuera el caso, y el tratamiento a la vez de los dos hace que nos arranque mucho más rápido, a los seis meses. Sí, sí. Yo la verdad es que el tratamiento oral no lo descarto, o sea, al final tiene que ser necesario para poder salvar la coronilla. Ya estuve tomando tiempo sin dutasteride y la verdad es que estuve bien, no tuve ningún problema. La cosa sería, ¿puedo intentarlo solo con la mesoterapia con dutasteride? Es decir, me has dicho cada tres meses. Sí, podemos un poquito hacer... Tres meses, si cuando pase un tiempo haciendo la mesoterapia cada tres meses, ¿vemos que no funciona? ¿Sería cada dos o sería entonces pasar a...? Pasar a combinado, combinado oral y pinchadito en mesoterapia y ir añadiendo un plasma entre medias, cada tres o cuatro meses. Para potenciar. Y ir potenciando con todo lo que suma. Piensa que hay que potenciar mucho en coronilla la irrigación. O sea, todo lo que podamos también hacer que fluya más sangre, el masaje... Sí, sí, yo utilizo mucho, y esto se lo he enseñado en los vídeos, aloe vera con aceite de menta, que lo que hace es favorecer la circulación, y eso todo masajes. El menoxidio ya no lo utilizo a nivel tópico, así que ya tengo más tiempo de ponerme el aloe vera con el aceite de menta, lo puedo dejar más tiempo. Y la verdad es que ahora con el calor que hace, tengo que decir que se agradece el fresquito, en invierno no, pero ahora en verano se agradece el fresquito. Sí, sí, muy bien. Y respecto a una pregunta que también me hacías, de concentrar toda la dosis de dutasteride en la zona de la coronilla, podemos... ¿Sabes qué pasa? El dutasteride forma un depósito, y por eso se pincha cada tres o cuatro meses, porque ese depósito es estable. Entonces, y la difusión es mínima, puede ser uno o dos milímetros alrededor del pinchazo. Entonces, para mí sí lo podríamos concentrar un poquito más, pero también reforzando toda la cabeza. Hombre, a ver si ahora se me va a salvar el perro de la coronilla y se me va a caer el resto. No, no, yo lo veo bien. Simplemente, o sea, claro, que es desde mi desconocimiento, es el de casi todo para la coronilla, a ver si le damos más fuerza. Es que sí que es verdad que yo me noto, dentro del pelo fino que tengo, y del pelo de rata este que siempre te digo, me noto que en la cabeza me va creciendo bien, pero sí que es verdad que la coronilla, entre que tengo poca paciencia, entre que uno crece más rápido y este crece más lento, y entre que mirarse al espejo y estar con un foco aquí en la cabeza es mortal, la verdad es que al final uno lo que piensa es que voy a intentar reforzar al máximo posible la coronilla para ver si crece. Pues vas bien. Haremos Tetasteride cada tres meses, un poquito más concentrado en la zona, pero hay que tratar todo. Y pondremos un plasma entre medias. ¿Qué no funciona? Tratamiento combinado oral. Vale, bueno, pues ahora lo que queda es ir haciendo y estar así bajo observación. Muy bien. Pues nada chicos, cualquier duda que tengáis sobre mesoterapia con Tetasteride o cualquier otro tratamiento o lo que sea, me lo ponéis para los comentarios, y os lo traslado a la doctora Silvia Trutusaus, que muy amablemente y con muchísima paciencia siempre nos responde. Y recordad que tenéis un código de descuento que nos lo podéis pedir por Instagram, tanto a Michael como a mí, para tratamientos médicos. Aquí en Barcelona, en Madrid, en Valencia, y como sorpresa también os diré que en Murcia. Así que nos escribís por Instagram y tenéis un descuento en estas clínicas que la verdad es que agradecemos en que queráis colaborar, en dar un descuento, un buen tratamiento, y bueno, que al menos no nos haga tan caro tener que cuidarnos el pelo. Y nosotros encantados. Perfecto. Pues nada chicos, ya estamos. Ahora, hasta dentro de tres meses. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.